Música Nuestra vida es un camino muy difícil de recorrer Mil problemas surgirán por los que no hay que desmayar Con optimismo debemos seguir con la mirada siempre adelante Nunca debe ser para atrás, recuerda siempre hacia adelante Nuestra vida es un camino muy difícil de recorrer Mil problemas surgirán por los que no hay que desmayar Con optimismo debemos seguir con la mirada siempre adelante Nunca debe ser para atrás, recuerda siempre para adelante Qué difícil es vivir Pero no cambió mi existir Los problemas son para mí El motivo de mi caminar Lo difícil del sendero hace que nuestra vida sea interesante Y no aburrida, con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos Sin propósitos que lograr Interesante es vivir saltando obstáculos y seguir Y no aburrida, con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos Y no aburrida, con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos Y no aburrida, con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos Sin propósitos que lograr Interesante es vivir saltando obstáculos y seguir Qué difícil es vivir Qué difícil es vivir Qué difícil es vivir Pero no cambió mi existir Los problemas son para mí El motivo de mi caminar Recuerda, camina siempre hacia adelante Nunca, nunca debe ser hacia atrás Recuerda, siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante